Incluso ya tenemos implementado el operativo desde el fin de semana pasado, en el cual vamos a trabajar en coordinación con Seguridad Pública, Cruz Roja, con la Dirección de Protección Civil, con la Marina, para trabajar en mejor coordinación con todos los grupos en su momento para tener un mejor respaldo para el visitante. Vamos a trabajar principalmente en lo que viene siendo la zona costa, para dividir en sectores la playa, ya que los elementos van a estar ahí cubriendo todo lo que viene siendo la zona céntrica, para todo lo que son los bañistas, tanto como locales y regionales, que nos van a estar visitando en su momento y extranjeros. Queremos dar un buen respaldo al ciudadano, principalmente, en lo que viene siendo la ciudad, en lo que vienen siendo las carreteras. Vamos a trabajar ahí en coordinación con Caminos y Puentes y la PFP, para que en caso de que se requiera algún servicio extra, pues de darle el servicio de la manera correcta. Aquí con el conteo que nos están presentando las Secretarias de Turismo, están arriba de los 10.000 visitantes en la zona de la playa, principalmente la zona hotelera ya tiene lo máximo, no al 100%, pero ya casi, en lo que viene siendo las reservaciones. Entonces, sí esperamos un buen flujo de paseantes en Rosarito y queremos tenerlos bien resguardados. Principalmente el alcalde nos hizo consintetizar que trabajemos mucho en la prevención, para que en su momento salgamos con un saldo blanco. Pues principalmente ahorita la preocupación es el flujo que va a haber de visitantes y que queremos tener resguardado toda la zona. Vamos a trabajar en resguardar la zona costa, que es lo que más a veces nos da un problema eminente, por ahora sí, por el desahogo que se viene de todos los municipios y que nos vienen a visitar. Queremos trabajar en coordinación con todas las dependencias para dar un mejor resguardo a todos estos visitantes y tener un saldo blanco es lo que queremos trabajar en ello. Sí nos preocupa porque nos puede rebasar el trabajo, pero por eso vamos a trabajar en coordinación con las demás dependencias. Que hagan caso de todas las recomendaciones que se hacen en los elementos, principalmente en todo lo que son sistemas de seguridad, en la playa, en la carretera, en la zona montañosa, que tengan precauciones, igual si salen de vacaciones, que no estén todos sus suministros, porque igual esos suministros de energía, de gas, de algún combustible, les puede traer un problema y cuando regresen de vacaciones tener un saldo. ¡Gracias!